¡Buenos días! Gracias por estar aquí a través del Diario de Chiapas. Recuerden que todos los lunes toca el turno para el diario. Hoy vamos a tener los horóscopos de la semana. Vamos a estar hablando de todos los signos zodiacales, pero nos vamos a enfocar un poquito también en el tema de limpias, por ahí cómo limpiar energía, cómo curar todo lo que es la billetera, puede ser el bolso, puede ser de igual manera algún monedero, algo que tengas donde tú guardes todo lo que es tu dinero. Ahora les voy a dar un consejito por ahí. Van a ocupar saumerios, saumerio compuesto, pueden usar varitas de sándalo, pueden usar lo que ustedes quieran, de igual manera les va a hacer el mismo efecto. Van a ocuparlo, lo van a colocar en la parte de una mesa con un pedazo de madera. Es importante que la madera la lleven en conexión y un objeto de barro. Tenemos por ahí en TikTok ya un video en el cual hacemos esta receta bastante, bastante práctica y fácil para que ustedes puedan orientarse, pero la idea es que tenemos que tener estos elementos, tierra, madera, aire, que es con el humo se va haciendo la disipación del aire y de esta manera podemos curar lo que queremos para la abundancia y la economía. Cuál es la finalidad de protección, curar cualquier mala energía, muy importante. Una receta que les di hace tiempo también es que tenemos que cambiar nuestra billetera o nuestro bolso por lo menos cada tres meses máximo. Si no podemos cambiar o comprar otra o otro objeto, lo que podemos hacer es tener dos para estarlos intercalando, pero cada vez que se desocupe hay que desocupar bien, bien, bien lo que tenemos ahí y hay que reservar ese bolso, pero ya limpio. Hay que limpiar con saumerio porque de esta manera también nosotros podemos tener ya esa energía positiva sin necesidad de cambiar de bolso, de billetera. Así que, chicos, por ahí una recomendación rápida sería esa, que saumemos por ahí todo lo que tengamos para nuestra billetera o nuestro bolso donde guardemos el dinero. Esto va a traer prosperidad, va a traer economía, va a traer éxito, así que pueden ustedes aplicarlo. Bueno, vamos a pasar con los horóscopos pidiéndoles, chicos, que nos ayuden a compartir, compartan la transmisión, compartan el en vivo. Hoy tendremos horóscopos semanales. Por aquí tenemos ya el tarot. Hoy vamos a ocupar este tarot que me fascina y que me encanta. Se llama el tarot de la gitana. Hoy vamos a ocupar ese tarot para, vamos a ver, permítanme tantito. Quiero checar comentarios, pero los comentarios no me salen en el otro dispositivo. Y por eso nos cambiamos por aquí, a ver si aquí ya nos aparecen los comentarios. Gloria de Eugenio nos está viendo. Saluditos, mi vida. Por ahí dejen sus comentarios, chicos. Comentarios, preguntas que tengan por aquí. Se las vamos a estar contestando. Muchas gracias a mis amigos y amigas que me están compartiendo. Gracias, gracias por compartir. Gracias a todos mis amigos y seguidores que también se enlazan por ahí en la página también. Sam Ray, así es mi Sam, a compartir, chicos. Recuerden que los lunes es del diario de Chiapas, que todos los demás días, pues, estamos a través de nuestra página personal de Fanny Ramos. Y ahora también vamos a hacer TikTok. Bueno, me lo estuvieron pidiendo mucho. Y a partir de hace dos días nos decidimos que, bueno, estaba bien. Y vamos a entrar al TikTok. Y ahí está ya el video de lo que estábamos hablando hace un rato. Nos pueden buscar a través de esa plataforma también. Y ahí está ya el video de cómo curar tu billetera, tu bolso, en donde tú pongas tu dinero. Ok, bueno, vamos a arrancar con Aries. A ver cómo viene Ariano para esta semanita. Bueno, vámonos con las cartas, chicos. Vamos a ver qué nos dicen por ahí las cartas para toda, toda, toda la semanita. Ok, vamos a hacer una lectura completa, pero rápida. O sea, ocho cartas. Ok, bueno, mis amigos de Aries van a andar bastante impacientes. Una semanita en la cual la impaciencia podría ser sus peores enemigos. Van a andar muy activos, muy complicados. Van a andar con muchos cambios de humor muy bipolares. Así que hay que tratar de tranquilizar su energía porque de lo contrario podría ser un poquito perjudicial. Ahora, vienen viajes, viajes inesperados, mucho movimiento con la semana. Mis amigos de Aries, inclusive viajecitos largos que se te pueden estar presentando de un momento a otro. Ok, ahora hay que buscar la manera de mantener por ahí como que la energía positiva porque te puede decir mucho a lo negativo ya que la bipolaridad va a estar muy marcada. Mucha satisfacción también vas a tener en el tema del dinero, de la economía. Llega dinero, llega bendiciones, llegan proyectos muy buenos y positivos para ti. Y principalmente cambios favorables laborales, pero también en la cual te van a dar a ti la oportunidad de llevar la batuta del tema laboral o tener a cargo personas y estar mejor económicamente. Así que una semana con muchos movimientos positivos para mis buenos amigos de Aries. Es decir, que la suerte también te estará acompañando. Y dice que bueno, puede ser por juego de loterías, sorpresas, rifas, algo por el estilo. También se viene muy marcado, muy positivo porque don dinero, señor caballero, llega para ti. Ahora, en la parte sentimental tienes de repente como que la costumbre de callar cosas, de no decir, de no reprochar. Pero bueno, si es muy bueno ese tema de no estar siempre como con lo negativo, pero también es importante exigir y decir qué es lo que quieres, qué necesitas porque también mereces pedir y que sea dado lo que tú deseas. Así que también por ese tema tenemos que ponernos las pilas porque en cuestiones del amor, el que no habla, pues Dios no lo escucha. Y si tú no le dices a tu pareja lo que te agrada, lo que no te agrada, lo que te es molesto, pues tampoco va a poder adivinar. Ok, ahora muy buen éxito en todo lo que es el tema familiar, ya que vas a tener la oportunidad de apoyar a alguien de la familia, de demostrar la capacidad que tienes y lo más importante, que realmente eres una persona capaz. Vas a callar muchas bocas, Aries, una semana de mucho movimiento a tu favor, principalmente don dinero, que es el que va a estar acompañándote. La economía viene muy bien para ti esta semana y solo es cuestión de estar muy positivos. Numerología y colores, nos vamos con el color blanco y en cuestiones de números, el 19 y el 31. Ok, vamos a pasar con Tauro. Saludos, claro que sí, saluditos mis amores, a todos mis amigos y amigas que nos están siguiendo por las redes sociales. Muchas, muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar con Tauro, a ver cómo va a estar toda la semanita y qué es lo que viene y acontece para ellos. Ok, pasamos con las cartitas. Compartan, amores, compartan la transmisión, compartan el en vivo. Ok, mis buenos amigos y amigas del signo de Tauro, negocios en abundancia, negocios, sociedad. Por ahí vienen muchas, muchas bendiciones y logros que están ya a la mano. Mis amigos de Tauro van a tener la oportunidad de firmar sociedades, de abrir negocios propios. De repente les va a llegar de igual manera alguna mala noticia o algo que los va a hacer pensar que ya todo se acabó o que las cosas no están fluyendo y de la nada se van a dar cuenta que era una gran oportunidad para comenzar algo nuevo, algo tuyo, algo propio. Así que hay que aprender a tomar las oportunidades y agradecerlas porque por alguna razón te las están mandando. Ahora, muy buena disposición de tus enemigos. Es decir, si tenías por ahí problemitas en el ámbito laboral, si había mucha gente haciendo comentarios negativos contra ti o haciendo siempre o buscando siempre estrategias para fastidiarte la vida laboralmente, en esta ocasión vas a ver que todos van a estar a disposición tuya. Es decir, que se van a dar cuenta que eres un enemigo difícil de vencer porque tu compromiso y tu puntualidad y todo lo que tú estás desempeñando en lo laboral, ellos no pueden hacerlo mejor y será mejor que se unan a ti. Así que cuidado, no confíes de más, pero en esta ocasión vas a ganar la batalla. En cuestiones familiares, una persona de la familia llega contigo, te va a dar una mala noticia, pero de su tema, de su vida personal, vas a sentirlo quizá como una traición o un dolor de igual manera que te va a afectar a ti porque vas a ver el sufrimiento y el llanto y el dolor que tu familiar va a estar pasando. Pero recuerda que en una relación los culpables siempre son dos, por una u otra razón. A veces porque nos dejamos y a veces porque permitimos, porque permitimos que esa persona nos llegue a dañar. Así que simplemente escucha, sepaño de lágrimas, del abrazo, las palabras de aliento, pero no te involucres ni te metas en la situación, ¿ok? Ahora, en la parte sentimental personal, en la tuya, vienen momentos de gozo y felicidad. A pesar de que traes arrastrando sentimientos encontrados con tu pareja, vas a poder tener estabilidad y mucho amor. Sobre todo, vas a poder cosechar todo lo que ya has sembrado. Es decir, que todo el amor que en su momento diste y que ahora te estabas cansando, bueno, ya viene el recíproco para ti, ya te lo van a estar dando y van a estártelo demostrando, ¿ok? Bueno, para los solteros, disfruten su vida, por favor. Tauro, tienen todavía mucho que disfrutar. Numerología y colores, nos vamos con el 99 y nos vamos con el 58. De igual manera, en cuestiones de colores, el rojo. Pasamos con nuestros buenos amigos y amigas del signo de Géminis. Geminiano, ¿qué dicen las cartas para ti? Vamos a ver cómo van a andar toda la semanita. ¿Qué va a haber en la vida de mis buenos Geminianos? Y, amores, compartan, compartan el en vivo, chicos. Compartan, compartan, compartan. Muchas gracias, mis amores, gracias a los que nos están compartiendo. Y recuerden que en un momentito más nos vamos a ir a regalar videncias en la página oficial de Fanny Ramos. Así que allá los vamos a estar esperando. Bueno, mis buenos amigos y amigas Géminis. Ok, Geminiano, para empezar, una persona de teza morena, de conflexión robusta, podría estarte metiendo en problemas laboralmente. Hablando, puede ser un cliente o puede ser por ahí alguna personita que llegue y que te ocasione tremendo problema. Me hablan por ahí de, puede ser algún cliente o puede ser algún proveedor o alguien que se relacione con él en el ámbito laboral. Pero definitivamente van a llegar a ocasionarte problemas fuertes. Tienes que estar muy pendiente y sobre todo mantener la calma. Enfría tu mente, serena tu corazón y relájate. Porque puedes perder más si explotas. Explotas. Ahora, dice que traen una mala intención. Mucho cuidado porque hay malas intenciones en el ámbito laboral con las personas que te están rodeando. No son tan honestas, no son tan reales su cariño o su amistad que supuestamente te ofrece. Así que por favor, mis amigos Geminianos, mucho cuidado. Viene por ahí camino de desesperación o enfermedad para alguien de tu familia. Enfermedad o muerte podría estarse asomando por alguien familiar, ya sea familia cercana o familia lejana. Pero definitivamente con la familia un mensajito, una llamadita diaria para tener por ahí la comunicación con tus familiares. Ahora, alguien de la familia se va, se va lejos, estará ausente por una temporada. Y bueno, sí va a ayudarlo a crecer mucho, pero no como él quisiera. Hay que estar ahí pendientes, ¿ok? No tenemos que estar tan negativos, sino tenemos que estar con una actitud positiva. Ahora, en la parte importante del amor, vas a cosechar amor, vas a cosechar muchas bendiciones. Tu pareja dándote mucha demostración de amor, sobre todo muchos votos de confianza. Confianza van a tener lo que tenía mucho tiempo que no tenían, que era ese tiempo para platicar, ese tiempo de poner las cartas sobre la mesa, de tener esa comunicación que necesitabas. Bueno, pues mis buenos amigos y amigas del signo geminiano ya van a estar teniendo esa bendición. Así que aprovechenla y sobre todo en el amor, lo más importante, la comunicación y el respeto siempre serán las bases. Los solteros disfruten su vida, todavía no llega la persona indicada, así que a disfrutar. Numerología y colores 66, 81 y en cuestiones de colores el amarillo. Para los amigos que me andan preguntando, apenas vamos con Géminis, chicos. Así que nos faltan casi todas, todas, todas las casas zodiacales. Bueno, pasamos con nuestros buenos amigos y amigas del signo de cáncer. Y ahora sí vamos con cancerito y vamos a ver qué viene por ahí en las cartas. Hoy estamos dando una lectura más completa, chicos. Ok, vamos a ver cómo vienen las cartas. Por aquí salieron dos juntas para mis buenos amigos de cáncer. Bueno, cáncer, por un lado estás enamorado. Estás teniendo una bendición enorme porque el amor lo cubre todo y te vuelve todo posible. Sin embargo, hay un pasado que aún no olvidas, que no terminas de soltar y que quisieras con el alma olvidar, pero no has podido. Que ese pasado te ayude a aprender de tus grandes errores que cometiste y no volverlos a cometer en el presente. Es muy importante esa parte. ¿Por qué? Porque lo que queda pasado solo nos sirve para eso, para aprender, no para estar ahora sí que como cuchillito de palo lastimándonos con algo que ya no va a regresar a tu vida. ¿Ok? Fanny, falta Aries. No, mi vida, fue el primero que dimos. Pero de todas maneras, ahorita lo checamos. Pero no, Aries siempre es el primero, mi vida. Ahorita estamos con cáncer. Bueno, mis buenos amigos y amigas de cáncer, importante la envidia, los celos y las inseguridades podrían estar afectando tu relación. Si en ese momento tienes todo tan bonito, estás enamorado o enamorada y estás teniendo ya la persona que quizás te va a dar todo, 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 todo lo bello, todo lo bonito que estabas esperando de la vida. No te estés mortificando con un pasado que ya no tiene solución. Ni tampoco celando, teniendo celos, teniendo envidias de algo que ya no es tuyo. Y lo más importante, descuidando lo que tienes ahorita. Así que mis amigos de cáncer, el amor es lo más importante. Así que a enamorarse, a vivir la vida día a día y a disfrutar a tu pareja actual. Olvida lo que ya quedó atrás. Ahora, en la parte de lo laboral, si vienen muchas bendiciones. Si andabas buscando por ahí un ascenso, algo, un proyecto, un cambio, algo bello que estuvieras buscando, se te va a dar, se te va a dar con mucha seguridad y ya viene para ti ese gran logro que tanto esperabas. Ahora, en la parte de la familia, algo difícil y complicado. Familiarmente hablando, te vas a discutir mucho con alguien de la familia, algo que no esperabas, una discusión muy fuerte debido a alguna acción o algo que hiciste que no fue nada malo, pero ante los ojos de tus familiares fue malo. Así que, bueno, platícalo, pero recuerda que el dueño de su vida eres tú. No depende de nadie, depende de ti. Numerología y colores, nos vamos con el número 64 y número 71. De igual manera, en cuestiones de colores, el color naranja. Pasamos con nuestros buenos amigos y amigas de Leo. A ver qué viene, Leocito, para ti esta semanita. Vamos a ver cómo van a andar, qué tan, qué tan dinámicos van a andar, porque anda la energía muy, muy marcada con Leo, porque van a andar en constante movimiento. Pero vamos a ver qué dicen las cartas. Ok. Para mis buenos amigos y amigas del signo maravilloso de Leo, vienen grandes bendiciones, vienen muchos logros, vienen proyectos, vienen actitudes, vienen cambios de energía, es decir, que se andaban cabizbajos, cansados, este, se sentían como que muy bajoneados. Ahora se van a sentir muy dinámicos, muy activos, muy, muy bendecidos. Van a tener tantas bendiciones tan rápidas, tan repentinas, que va a ser algo increíble y algo bello para ustedes. Muy importante, la alegría que vas a traer en tu sonrisa, esa alegría que vas a traer todos estos días, te va a dar la satisfacción y también va a demostrarle a todos que estás en el mejor momento, aunque por dentro estés pasando alguna situación complicada, tú vas a estar reflejando felicidad y créeme que eso es algo muy positivo. Ahora, en el tema de la familia, viene alguien de la familia a buscarte por ayuda. Alguien se metió en problemas legales y tú eres una persona que sí te gusta y que tienes la capacidad y que tienes conocidos y que puedes auxiliar en este tema y te van a buscar, ¿ok? Es importante por ahí para mis buenos amigos de Leo que sepan que tienen todo a su favor en la parte laboral, en la parte económica, también vienen muchas bendiciones y logros que van a aprovechar. Ahora, en el tema de lo sentimental, se me pone un poquito complicada la cosa para mis amigos y amigas de Leo. Ya que los celos y las inseguridades de su pareja podrían ser un obstáculo muy grande o de tu parte. Si es de tu parte, calma tus sentimientos, calma tus emociones, no tienes por qué sentirte de esa manera. Y lo más importante, tienes que aprender a confiar en tu pareja. Ahora, si es de manera recíproca, pues tendrán que hablar los dos, tendrán que platicar mucho y ver qué es lo que está pasando porque la confianza no se puede perder. Númerología y colores. Nos vemos con el número 33, con el número 11 y en cuestiones de colores, el marrón. Pasamos por nuestros buenos amigos y amigas de Libra. Vamos a ver qué viene para Libriano. Ah, no, perdón, perdón. Sí, es que estaba yo leyendo aquí Libra. Perdón, vamos con Virgo, chicos. Ya quiero brincar el signo más bonito del Zodíaco, el que a mí me gusta mucho. Bueno, vámonos con Virgo. A ver qué viene para Virgo. Y chicos y chicas de Leo, por ahí, ocupen mucho el color marrón. Les va a ayudar mucho a abrir caminos, sobre todo a aligerar su energía. Vamos con Virgo, chicos. Vamos con Virgo a ver qué viene por aquí. Me estaban preguntando por Libra, por eso me estaba yo confundiendo por ahí. No, Libra va después de Virgo, chicos. Pero ahorita, si nos falta, todavía vamos con Virgo. Ok, Virgo, bueno, una persona de tez morena podría meterte en tremendo problema. Puede ser una persona del pasado, puede ser un exnovio, exnovia, alguien del pasado que nuevamente viene a tu presente a querer fastidiarte la vida. Mucho cuidado porque ya tienes una pareja estable, porque ya estás en una relación bonita y esto puede llegar a darte un problema muy fuerte, inclusive a ocasionar que termines tu relación actual. Ojo y mucho cuidado con ese tema, porque sí es un tema muy delicado en el aspecto de Virgo. Virgo, tienes toda la capacidad de entender qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo debes y cómo no debes de hacer las cosas. Así que es importante que realmente le tomes aquí, que tomes la actitud correcta. Por ahí mucha ausencia, mucha ausencia en la parte laboral. Tenemos que empezar a meternos un poquito más. Viene con muy buen éxito, con muy buena economía, vienen triunfos, vienen muchos logros, pero también por ahí vienen pérdidas seguras. Es decir, algo te quitan, pero algo te dan. Lo que te dan va a ser mejor que lo que te quitan, pero por alguna razón ya tienes que definirte. Así que por favor, Virgo, muévete. Tienes que comenzar a generar la energía positiva para que todo esté bien para ti. Ahora, un negocio muy bueno, negocio, prosperidad y éxito, buena fortuna viene para ti, pero siempre y cuando tú la sepas aprovechar. Ahora, en la parte familiar. Van a estarte como que manipulando, chantajeando, queriéndote hacer sentir mal. A ver, espérame, no tienen por qué hacerte sentir mal. Las cosas y las decisiones las tomas tú. Y definitivamente es tu vida. Tu familia siempre será un apoyo, pero no es tu obligación tener que obedecer al punto y letra como te digan las cosas, porque no es así. Tu vida es tuya y tú sabes cómo la manejas. Nadie más tiene por qué decirte qué tienes que hacer ni cómo lo tienes que hacer. Ahora, en la parte de lo sentimental, en la parte del amor. Bueno, vas a estar sintiendo celos. Y eso es raro, muy curioso, Virgo, no cela. Pero en esta ocasión vas a estar teniendo celos, vas a estar teniendo inseguridades. Tu pareja muy positivo, muy positiva, cada vez más positivos en muchos aspectos de su vida, viéndose cada vez mejor en el aspecto económico, en el aspecto laboral. Y esto podría traerte como que inseguridades. No te preocupes que todo se va a estabilizar. Solamente déjame los celos a un lado. Númerología y colores. Nos vamos con el 17. Vamos a ocupar el número 85. Y en cuestiones de colores vamos a ocupar el verde limón. ¿Ok? Pasamos con nuestros buenos amigos y amigas del signo de Libra. Ahora sí, Libriano, a ver cómo andamos por ahí. Y amores, compartan, chicos, compartan la transmisión. Vámonos de rapidísimo con nuestros buenos amigos y amigas del signo de Libra. Libriano, pasando por ahí, noticias importantes. Se vienen noticias, viene buena vibra, muy buenas emociones, quitando ya toda la falsedad ya a un lado, ya sacando todo lo malo de tu vida. Excelente para ti. Vienen muy, muy buenas, muy buenas noticias. Es importante que sepan, mis chicos y chicas, de este signo, que bueno, Libriano va a tener el éxito que estaba buscando en lo laboral. Va a tener todas las cartas a su favor. Deja de sufrir. Vas a estar muy bien. Pero también tienes que aprender a limpiar, a limpiar y cortar toda la mala vibra y la mala energía que te rodee. Mis amigos de Libra. Vienen, eh, vienen algunas complicaciones en la parte familiar. Alguien de la familia se casa o estaba en planes de boda en algo que ya estaba por darse y de repente se acaba. O igual alguna relación de mucho tiempo que ya todo mundo juraba que ya se quedaban ahí y de la nada de repente, pues puede que algo pase y se termine la relación. Ok, ahora en la parte que tanto te gusta o que tanto te agrada, que es la parte sentimental, vas a estar teniendo mucha comunicación, amor, demostrando amor por ahí, demostrando mucho, mucho amor con tu pareja, teniendo esa unión que tanto esperabas y definitivamente muy buenos momentos en pareja. Van a tener muchas bendiciones. En la parte laboral se mezcla un poco con la parte sentimental, ya que los dos van a empezar a subir mucho. Muy buena economía, muy buenos logros. Inclusive se puede llegar a hablar de negocio propio. Una semana con tantos movimientos positivos para mis amigos y amigas de Libra que hay que aprovechar. Ok, Libriano, numerología y colores. Entonces nos vamos con el 12 y nos vamos con el 23. En cuestiones de colores vamos a ocupar el color morado. Y pasamos con nuestros buenos amigos y amigas del signo de escorpión. Vamos a ver qué viene para escorpioncito. Vamos, chicos. Escorpión. Bueno, para empezar, mi querido amigo y amiga de escorpión, tengo que llamarte la atención. No puedes estarte peleando con toda la familia. Todo el tiempo tú quieres que las cosas se hagan como tú dices, pero las cosas no pueden ser como tú dices, porque cada pensamiento es un mundo y cada persona tenemos pensamientos diferentes. Así que no puedes detener siempre y ser como que la batuta de la familia. Puedes aconsejar, sí, pero no puedes dar por hecho que las cosas se hagan como tú quieres. Ok, ahora, vienen logros muchos, vienen bendiciones tremendas, vienen muy buenas expectativas para ti, pero tenemos que controlar el carácter, porque por ahí, por tu falta, por tu falta de prudencia, podrías cometer un error y perjudicarte tú mismo o tú misma en la parte laboral. Ok, así que vamos por partes. Escorpión, calma, tranquilo, no estés atacando a la familia, no estés imponiendo las cosas, todo con calma. Por otro lado, en la parte laboral, tenemos que buscar estrategias de vida, tenemos que buscar la manera de hacer las cosas bien, y lo más importante en la parte laboral, tenemos que tener prudencia, porque sí, definitivamente puedes llegar a cometer una imprudencia que no va a ser nada positiva para ti, económicamente bien, teniendo muchos movimientos en la semana, pero comienzan a haber buenos, buenos movimientos, buenas noticias en la parte laboral, mediados de miércoles, jueves, más o menos. Ok, ahora, en la parte sentimental, tienes que aprender a dar más, más demostración de amor. Yo sé que no te gusta o no te agrada, pero tienes que demostrar el amor que tienes por tu pareja, porque tu pareja de repente siente que pues no hay amor de parte tuya, así que un detalle, un regalo, un mensaje, algo que no hacías normalmente para que sorprenda a tu pareja, pues va a ser muy positivo a los solteros, tiene un amor del pasado, mucho cuidado, ya te daño en el pasado, no permitas que lo vuelva a hacer en tu presente. Numerología y colores, nos vamos con el 50, nos vamos con el 76 y nos vamos con el azul rey. Ok, vamos a pasar con nuestros buenos amigos y amigas de el signo de Sagitario. Ahí lo que viene para Sagitario. Bueno chicos, vamos a ver rapidísimo. Sagitario, definitivamente vienen malas intenciones contra ti y también contra un hombre inocente que se mezcla por aquí lo laboral con la parte sentimental. Es decir, que alguien puede querer perjudicar a alguien de, que está contigo sentimentalmente y podría tener una muy mala intención en cualquier momento querer dañar tu relación. Sin embargo, tú vas a poder solucionar este problema y en la parte laboral vas a poner todo a tu favor y a favor de tu pareja. Al grado que va a llegar el momento que tus enemigos no van a saber cómo pudiste salir de ese tremendo problema que ellos habían puesto o habían impuesto en ti. Ahora, mucha falsedad a tu alrededor. Hay mucha envidia, mucho engaño y tienes que tener prudencia. En la parte laboral vas a subir como la espuma, vas a seguir creciendo y mucho, pero definitivamente entre mayor sean tus logros, mayor es tus enemigos. Que no se te olvide esa parte, Sagitario. Ahora, muy prudente, por favor, muy cautelosos. En la parte familiar también viene una mala noticia. Te van a estar dando una mala noticia. Vas a estar teniendo por ahí una situación complicada, así que vamos a mantenernos como que muy, muy positivos. Hay que buscar estrategias, hay que buscar la manera de que todo fluya, pero de una manera muy astuta, como el zorro. No te dejes vencer y siempre ve de manera muy lenta para que todo puedas analizarlo antes de que llegue por ahí alguna situación difícil. Ahora, el éxito te va a seguir porque siempre esta carta nos habla de éxito, de buena estrella, de dinero, de bendiciones, de mucho, mucho poder. Así que, a pesar de que te pongan mil trabas, Sagitario, a pesar de que traten de destruirte, tú siempre vas a poder salir adelante airoso, siempre vas a salir vencedor, vencedora. Sin embargo, no quiere decir que no te vayan a querer tumbar, así que mucho cuidado. En la parte sentimental, el cariño, el amor que tienes hacia tu pareja va a seguir creciendo. De igual manera, tu pareja demostrándote el amor, pero los celos, perdón, los tenemos que controlar porque hay muchos celos, muchas inseguridades de ambas partes, por primera vez de ambas partes. Normalmente, mi celoso posesivo es Sagitario, pero en esta ocasión es de ambas partes. Así que, a poner todas las cartas sobre la mesa, por favor, Sagitariano, vienen bendiciones, viene buena economía, viene mucha dicha y mucho poder, pero te van a querer tumbar. Laboralmente, te van a querer tumbar, así que, preparados nada más con el tema, ¿ok? Numerología y colores. Nos vamos a ir por ahí con el 88, con el 71 y en cuestiones de colores con el verde bandera. ¿Ok? Y vamos a pasar con nuestros buenos amigos y amigas de el signo de Capricornio. Amores, sigan compartiendo. A compartir, chicos, con sus grupos, sus amigos, sus conocidos y bueno, vámonos rapidísimo con Capricornio. Capricornio, definitivamente, buenas noticias en el ámbito laboral llegan para ti. Esas noticias muy importantes, muy bonitas, muy positivas, se estarán dando en cualquier momento. Ahora, con seguridad y honestidad, te puedo decir que vienen cambios a favor para ti. Laboralmente, se puede decir que tienes toda la estrategia, tienes toda la estrategia, tienes todo para poder ir escalando, ir subiendo y hoy te van a dar las armas para hacerlo. Con mucha firmeza, con mucha glorificación, vas a estar teniendo muy en cuenta que eres la mejor o que eres el mejor en tu ámbito laboral. Ahora, viene un viaje inesperado. Este viaje se va a realizar en cualquier momento y tendría que ser casi, casi un viaje, pero un viaje obligado, se puede decir. Ahora, mucho cuidado con una pérdida, es una pérdida de un objeto, puedes perder tu monedero, tu bolso celular, mucho cuidado con esta semana. Capricornio, puedes llegar a extraviar algo importante. Ahora, en la parte familiar, te van a estar apoyando mucho, pero como que te van a apoyar porque te lo van a chantajear. Y si algo no le gusta a mi Capricornio, es que le quieran echar en cara cuando ellos ayudan y apoyan mucho siempre. Así que esto puede llegar a ser que no quieras ayuda de nadie. Esa ya será tu decisión. Laboralmente bien, económicamente bien, en la parte familiar, pues mucho apoyo que vas a estar recibiendo, pero bueno, aguas con eso. Si no te gusta que te lo chantajen y sabes que así va a ser, pues mejor pon las cartas sobre la mesa, ¿ok? Vámonos con numerología y con colores. Número 18, número 27, y en cuestiones de colores, podremos ocupar el color dorado. Y pasamos rapidísimo con nuestros buenos amigos y amigas del signo de acuario. Vamos con acuariano. Bueno, acuario, por ahí, en la parte sentimental, muy bien, me abre por ahí la carta de amor, me abre la carta de cama de amor y de placer. Van a estar teniendo mucho amor con su pareja, van a estar teniendo una relación ya un poquito más amable, más dulce, ya nos vamos a olvidar un poquito ya de tanto problema, de tanta discusión. Van a estar teniendo muy buenas bendiciones y muy buenos logros. Ahora, sufrimientos pueden llegar, esos sufrimientos pueden llegar, pero pueden llegar en cualquier momento. Mucho cuidado, mucho, mucho cuidado porque se podría llegar a dar por ahí esta situación que tenemos que dejar a un lado. Quítalo, quítalo, quítalo. Hay que dejar a un lado esta situación. Ahora, muchas bendiciones que van a estar llegando en la parte de lo económico y de lo laboral. Vienen bendiciones, vienen buenas noticias, llegan cambios. Inclusive, mis amigos de Acuario, se hablan de cambio de jefes. Puede que te cambien ahí al jefe, la jefa, puede que haya movimientos que al final a ti te van a favorecer. En el momento lo vas a ver como algo negativo, pero al final te vas a dar cuenta que fue algo bueno. Ahora, en la parte de la familia, buenas noticias que están por llegar, encuentros inesperados y familiar lejano. Es decir, que alguien puede viajar y sin querer puede llegar a dar la sorpresa de que bueno, ya llegó y nadie supo. Ahora, en la parte sentimental, mis acuarianos, como bien decíamos por aquí, te va a ir muy bien en la parte sentimental, en la parte del amor. Se une un poco acá con la economía, en la parte sentimental y en la parte emocional por aquí, económicamente unidos. Por ahí se habla de una sociedad o de un negocio en el cual van a invertir o alguna compra que va a tener que ser en sociedad con tu pareja, ¿ok? Bueno, numerología y colores nos vamos con el número 48, con el número 77 y en cuestiones de colores nos vamos con el color vino. Y pasamos por último con mis buenos amigos y amigas de Piscis. Vamos a ver qué dice Pisciriano para el día de hoy. Ok, y nos vamos con el último, con el último signo de esta semanita y nos vamos a ir rapidísimo a la página de Fanny Ramos, chicos. Ok, Piscis, deslealtad. Es la primera carta que te marca muy, muy seria, mucha deslealtad y mucho cuidado porque esto se marca en el ámbito laboral. Si confiaste de más en una persona laboral, cuidado porque puede que te traicione en cualquier momento y esto va a llevar a una difícil situación para ti. ¿Por qué? Porque confiabas tanto que llegaste a dejar muchas cosas importantes en manos de esta persona y te puede llegar a perjudicar. Te pueden poner un 4 e inclusive puede haber despido en cualquier momento. En esta semana va a ser difícil. Protégete, hazte bañitos de contra daños, contra enemigos, puedes comprarlos en la área esotérica. Bueno, de igual manera viene un hombre con un carácter muy fuerte, muy negativo a reclamarte cosas en el ámbito laboral. Cosas que sí, tú pues te vas a ver como que muy sorprendido, sorprendida porque vas a decir bueno, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué es lo que está pasando? Ahora, Piscis, con muchas bendiciones y con muchos logros viene la parte sentimental. En esa sí, mucho amor, tu pareja demostrándote mucho apoyo, sobre todo con mucha comprensión. Esa es la parte bella, la parte bonita de tus cartas para esta semana. En la parte familiar, platicando por ahí igual de algunos proyectos que quieren hacer en familia, no te recomiendo negocios en sociedad con la familia. Esa parte, si no, te la recomiendo, Piscis, porque no sale positiva. Te van a ofrecer por ahí alguna sociedad o alguna inversión en familia, no es conveniente. No es conveniente porque definitivamente pues no te van a pagar y créeme que si es en sociedad no vas a salir bien. Así que mejor piénsalo muy bien antes de tomar una decisión. ¿Ok? Numerología y colores, pues nos vamos a ir con los números 22 y el número 9. De igual manera en cuestiones de colores, vamos a ocupar el color café. ¿Ok? Bueno chicos, estos fueron los horóscopos de la semana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a través del diario de Chiapas. Recuerden que pueden compartir el en vivo, volverlo a repetir las veces que quieran para localizar su signo si no lo escucharon y nos vemos el próximo lunes 10.30 de la mañana a través de aquí del diario de Chiapas y ahorita nos vamos a la página de Fanny Ramos. Estaremos regalando evidencias en unos instantes. Que tengan excelente inicio de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!